Anacaona 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 De la región primitiva Anacaona Oí tu voz Como lloró cuanto gimió Anacaona Oí la voz de tu angustiado corazón Tu libertad Nunca llegó Anacaona India de la sacautiva Anacaona De la región primitiva Anacaona India India de la sacautiva Y Anacaona De la región primitiva Anacaona Arendo y Anacaona India de la sacautiva India de la sacautiva Alma de blanca paloma Anacaona Anacaona Pero India que muere llorando Muere pero no perdona No perdona no Anacaona Arendo y Anacaona Esa negra Esa negra que es de raza noble y abatida Pero que fue valentona Anacaona Anacaona No perdona No perdona Acaona Minas Unipi 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.